A través de su cuenta de Twitter, lamentablemente Leticia Calderón acaba de dar la triste noticia de que su padre partió de este mundo. En su cuenta oficial, Leticia escribió un pequeño mensaje, dando a conocer la pérdida del señor Mario Calderón. Con sus propias palabras, la actriz escribió, Con el corazón roto les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho, papito. La actriz de Televisa no quiso dar más detalles al respecto, pero se sabía que el señor Mario Calderón se encontraba internado en el hospital debido a complicaciones por el padecimiento mundial. Después de que Leticia Calderón saliera del nosocomio, donde también estuvo internada a causa de esta enfermedad, ella lo dio a conocer en redes sociales. Pero acerca de su pérdida, Leticia Calderón no confirmó que esta haya sido la causa de que su padre, el señor Calderón, haya partido de este mundo. Hace unos cuantos días, la noticia del estado de salud de Leticia Calderón causó preocupación. Primero, cuando ella dio a conocer que se había contagiado de este malestar, y después que ella tuvo que ser hospitalizada. El 14 de enero, a través de su cuenta de Twitter, Leticia Calderón escribió, Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad. Por lo que les pido, nos incluyan en sus oraciones. Gracias. Un par de días, la preocupación aumentó muchísimo. Cuando después trascendió que Leticia Calderón, tuvo que ser hospitalizada. En esta misma red social, ella comentó, Estoy internada, pero muy bien atendida, por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo, gracias a todos y todas por su preocupación. La presentadora del programa de primera mano, Addis Tuñón, reveló que la propia Leticia Calderón le escribió a su WhatsApp, para confirmar la noticia de que ella efectivamente estaba internada en el hospital. En ese momento, Leticia le platicó a la conductora, que sus hijos se habían quedado al cuidado de sus hermanos. Después, para el 21 de enero, finalmente, la propia actriz reveló que ya no se encontraba internada. A través de sus redes sociales se podía leer el siguiente mensaje. Para esos días, la actriz de Imperio de Mentiras no había revelado, quien era el miembro de su familia que aún se encontraba internado. El trago amargo para Leticia Calderón aumentó, cuando se involucró a sus hijos Luciano y Carlo, pues los menores de edad también resultaron contagiados. A través de una llamada telefónica con el programa Despierta América, Leticia contó que ella, todavía estando en el hospital, mandó a que les hicieran otra prueba. Luciano siempre había salido positivo, y Carlos siempre negativo. Pero después de 15 días al realizarles otra prueba, ambos salieron positivo. Afortunadamente, ninguno de los dos tenía síntoma alguno. Leticia Calderón empezó a preguntarse si en ese caso se les tenía que dar medicamento, qué cuidados debería de tener con ellos, asegurando que ambos están asintomáticos. Aún así, ellos estaban muy pendientes, por si se presentaba otro síntoma, por ejemplo, fiebre o tos, sería mejor volverlos a checar. Acerca de la pérdida de su padre, Leticia Calderón ya no reveló nada al respecto. Pero nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, queremos rendirle un homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Mario Calderón, el padre de la actriz Leticia Calderón. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Mientras tanto, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.